Fíjate que yo, el rollo de la música, mi familia, que yo sepa por los dos lados, por mi padre y mi madre, no hay músicos. Lo que sí, mi papá y mi mamá les gusta mucho cantar, y no nomás en la regadera. También mi papá es una persona que, ya ahorita igual ya no, pero antes sí iba por la calle caminando, iba chiflando, andaba en la parcela y estaba cantando. Entonces, por ejemplo, me acuerdo claramente de cuando se levantaba en la mañana y se iba a sacar la camioneta para irse a trabajar y ya iba cantando. Entonces, sí, y me decían amigos, amigos que tengo yo ahí en Vidalgo, que mi papá de repente se agarraba cantando con mariachi, así en lugares, así en fiestas y eso, pues. Pero ninguno músico, yo soy el primero de toda la familia, de toda la familia soy el primero. ¿Cuántos hermanos tienes? En mi casa somos mi padre, digo, perdón, mi hermana, Ana María, Osvaldo, Emanuel y yo, somos cuatro. ¿Y nadie le pegó la entrevistada? No, ninguno, nada más yo. La oveja negra. Soy la oveja negra de la familia, definitivamente, así es, así es. Tengo un instinto de nómana. Sí, ¿no? La verdad. Es lo que le gusta muchísimo a uno. Así es. Tienes también una amiga, una hermana en Estados Unidos también. Sí, ella vive allá en Estados Unidos, ya tiene rato, ella y sus hijas allá viven. Ya tienen tiempo por allá. Van y vienen, gracias a Dios, tienen papeles. Simón. Y van y vienen, gracias a Dios. Entonces, ella, mi hermana, estudió por enfermería, cultura y belleza y vive en Estados Unidos. Tengo un hermano que es federal de caminos y tengo otro hermano que es abogado. Y yo estuve estudiando un año, un año y medio en la Escuela de Música, cuando el director era el maestro rock en Paz Descanse, en la Escuela de Música que impartían las clases, en la prepa abierta, ahí en la UAN. Ahí, en ese tiempo que yo estuve. Simón. Ahí daban clases de música. Entonces, entré porque mi papá me decía que tenía que estudiar. Ok. Yo inicio en la música en el año de 1995, cuando egreso de la prepa 9 de Hidalgo. Ahí es donde empiezo yo ya con la banda que ahorita se llama la Monumental Banda Costa de Oro, que anteriormente era Tropical Costa de Oro. ¿Qué edad tenías ahí? Tendría unos 18 años, por ahí, más o menos. ¿Ya tenías antecedentes de cantar en algún lugar? En la calle. En la calle. O el típico himno nacional en algún lugar o algo. Ah, bueno. Ahí vamos a recorrernos. Ok. Mira, yo creo que la causante, o no es la culpable, es la causante de que yo esté en este rollo de la música de mi maestra, Luz María. Orale. Don María Rosales, es que es de ahí. Ella vive en Vidalgo, pero su familia son de Tecuala. Ella se casó con el maestro, que era mi director, el profe Héctor Tape Gallegos en Paz Descanse. Y yo siempre he sido muy hiperactivo. Ahorita estoy controlado. Sí, sí, sí. Terminaba las clases, yo siempre me adelantaba, pues. Ok. El rollo era que antes yo estaba en la escuela Juan Escutia, turno vespertino, del corte de Madrid. Entonces, el receso era como a las cuatro. ¿Verdad? Entonces yo, las materias que llevaba de, entrábamos como a la una, una y media, no recuerdo. A las cuatro yo las terminaba antes. Y andaba todo el salón y la maestra me decía, ¿qué te voy a poner a hacer para calmarte? Pues porque me descontrolas el grupo. Sí, man. Entonces, y ya después de cuatro o cinco, a veces yo terminaba, antes del receso ya tenía todo. Entonces la maestra, pues, ¿sabes qué? Porque me agarraba en el mesabanco y tan, 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 y le pegaba al mesabanco y así me hacía. Tenía seis años. Entonces, perdón, entonces, este, te voy a, de castigo te vas a aprender el himno nacional y lo vas a cantar el lunes, me dijo. Y es así como la maestra supo controlarme, pues. Así es. Y después en los festivales del Día de las Madres, cuando era fin de cursos, en junio, julio que sale una generación. El Día de la Clausura, que se le llama. Graduaciones ya es en otro nivel, pero es la Clausura, ¿no? Fin de cursos. Claro. Entonces yo participaba cantando y en todo, bailables, cantando, en todo, poesía. O sea, empecé, la maestra encontró esa parte mía, pues. Claro. Y, y, y te digo, creo yo que si en esos tiempos existiera lo que hoy existe, no, pues quién sabe que hubiera sido de mí. Sí, sí, sí. Eh, porque honestamente te digo, eh, a mí me gusta todo el rollo eso que tiene que ver con el arte, pues. Así es. Pero yo soy más operativo, yo no soy de, de estar ahí, ah, no sé, yo soy muy creativo, me gusta estar. Claro. Viendo qué hago, pues. Me gusta liderear. Sí, sí, sí. Eso sí. Pero, pero me gusta compartir. Me gusta, yo soy de la idea de que dos cabezas piensan mejor que uno. Sí, 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 claro. Definitivamente nadie en ese absoluto en esta vida. Así es. Entonces, la maestra Luz María de la Causante de que yo me aprendiera el himno nacional. Ok. Y, 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 y le agradezco mucho porque, eh, en ese tiempo era que, que por ejemplo le tocaba el primero A, la, los honores, y uno del primero A lo cantaba, o el maestro. Ok. O el director, no recuerdo, sí, en ese tiempo así era. Pues yo me hice acreedor a que los seis años que estuve en la primaria, yo cantaba el himno. Así fue como, y creo que si ahorita me dices, canta el himno, como muchos cantantes que se les he olvidado, con mucho respeto. Sí, sí, sí. Pero no, lo que bien se aprende nunca se olvida. Claro. Pero sí, así, y es así como yo empiezo, pues, a perder la vergüenza o los nervios de estar frente a la gente. Así es. Porque hacía comedia también, me vestían, hasta de mujer me vistieron. Ah, sí, sí, sí. Yo también participé en la mojiganga y en el rancho y todo. Órale, qué padre. De hecho por ahí hay un señor en Vidalgo, el señor Miguel Ángel Sierra, grabó en una ocasión que hicieron como un concurso, o sea porque había un, ahí en el corte hubo una generación de personas que eran muy creativas, el profe Chano, Juanito Pegaduro, le decíamos al cual le mando un saludo que está en Estados Unidos, María en paz descanse, mi tía güera, todos ellos tenían un club de amigos y te hicieron un ballet folclórico. Entonces eran muy creativos y empezaron a hacer así como eventos para sacar fondos ahí en el pueblo y en una se les ocurrió porque bailaban ellos e invitaban a más personas a participar y en una hicieron un concurso de Miss Gay pues pues éramos puros hombres vestidos, por ejemplo yo a mí me tocó representar a mí a 5 de mayo, elegido 5 de mayo, yo me llamaba y no me daba vergüenza pues porque mis hermanos me dan carrilla, me llamaba Sasha Débora Oyuki ahí en el concurso. Sasha Débora Oyuki, el saludo para la reina del jaripeo pues. Entonces siempre me gustó, definitivamente siempre me gustó andar en ese rollo de participar, hasta cuando la canción del Sorullo y Capullo yo participé también en una obra, hacían parodias, eran parodias. ¿En dónde fue eso? Hay una escuela, fíjate que los maestros se metían mucho antes, con todo respeto pues creo yo que antes involucraban más, ahorita estoy viendo que ya empiezan también, pero se metían mucho, o sea traspasaban esa parte como que de maestro a alumno. Así es. O sea como que era más sensible, no tengo la palabra, pero por ejemplo a todos mis maestros yo los quiero mucho, de cada uno de mis maestros de primaria, de secundaria tengo algo muy especial de cada uno de ellos. La maestra Luz María me ha marcado porque también me regañaba, me acuerdo que su esposo me decía a ver Joaquín ven para acá, ya cuando, ya era un ven para acá porque me va a regañar. O me jalaba las patillas. Ah mira. Yo era cosa seria, no sé. Sí, sí, sí. Era muy, pero en buen plan. Claro, no, pues no por, no por algo se, 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 la bien llamada vieja escuela.